Bien importante la noticia que ayer se dio a nivel nacional. El Eje Cafetero como centro de los Juegos Nacionales en el año 2023. Tres cosas importantes para nuestra ciudad. Primero, se hace un reconocimiento al Eje Cafetero, a sus habitantes, por su pujanza, por su tenacidad. Es un premio a esa raza y a esa clase de personas que tenemos aquí en el Departamento de Rizalda. Segundo, para las ciudades de Dos Quebradas. Importante ser la capital alterna del departamento. Porque es aquí donde le decimos a los organizadores que también podemos tener un escenario o varios escenarios deportivos acordes a ese evento. Y tercero, es la oportunidad para que Dos Quebradas se fortalezca en lo comercial y en lo turístico. Seguramente si tenemos una dirección, un ordenamiento, una credibilidad y una confianza recuperada al año 2023, será bien interesante este ejercicio. Por eso, el 27 de octubre no nos podemos equivocar. Debemos de votar bien para que los juegos nacionales también sean de Dos Quebradas.